El Presidente Tienen más tallos de otro lado Tienen más tallos de otro lado ¡Humos fuera! Están en la cubierta de abajo, ¡hay que bajar! El Presidente de Schneider es un chingo A principio no me adaptaba, pero... ¡Huera, chingo! Debe decirme un puto sniper, vamos a bajar ¡Humos fuera! ¡Humos raúl! 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 Aquí no hay ninguno vivo Vamos a llevarlo a las condiciones ¿No nos dieron de Sniper o ya está el pulso? Yo no me acuerdo cuántas balas podíamos cargar. Yo creo que cargan 24. El que sigue. El que sigue. El que sigue. Ya está, ¿no? Está llenando. ¡Ven seguida, Phoenix! ¡Oh, sí! ¡Fuego! 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 ¡Fuego en la cocina! ¡Y que puede poner un incendio a la cocina! Esto me servirá. ¡Chinga! ¡Fuego! 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 Aquí en Sovereign, a todas las unidades caer de fuera de la nave. Estamos bajo un ataque intenso de los Lambeth. Nos han abordado y necesitamos apoyo. Repito, nos atacan y requerimos ayuda inmediata. Ya probamos de todo tipo de armas. Acá lo hicimos aquí arriba. Ahora vamos a bajar. ¡Hay un incendio! ¡Usen el extintor! ¡Un tort! ¿Cómo vieron mejorando Jitsu Water en cada juego? ¡Hay que controlar esos incendios! Espero que Prescott no esté muerto. Aún no. ¡No tengo nada! ¡Prescott! ¡Agache la maldita cabeza! ¡No tengo nada! ¡Prescott! ¡Agache la maldita cabeza! ¡Agache la maldita cabeza! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Espera! ¡Michelson está muerto! ¡Fenix baja al hangar! ¡Atacan los helicópteros! ¡Tenemos que despegar inmediatamente! ¿Está herido? Sí, pero yo... Entonces quédese aquí y no se mueva hasta que volvamos. ¿Entendido? Intentaré que no me maten, Sargento. Muy bien. Haga eso. No soy muy hablador, pero... Cuando vuelva, quiero que tengamos una buena charla. ¡Volveré a prestarle primeros auxilios en cuanto los helicópteros estén lejos, ¿sí? Debimos haberlo esposado, por si se le ocurre hacer otro acto de escapismo. No irá a ningún lado sin su helicóptero. Delta al hangar, unidades KR. ¿Hay alguien ahí abajo? ¡Tenemos que volar a esos Ravens! Abandonen la nave. Delta, aquí KR-03. Atacan mi pájaro, pero mi tripulación está abajo. Necesito ayuda. ¡Resista! ¡Estamos en camino! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Oíste? ¡Parecen más pólipos! ¡Mierda! ¡Están en las tuberías! Akaban con ellos. ¡Nos espera un piloto! Perdón por eso No mames ¿Cómo lo mataste a este cabrón? De la mierda cabrón Cuidado ¡Saltan! ¡Aquí! ¡Tengo de sobra para todos! ¡Lambin! ¡Rodin! ¡Ollipop! ¡Carga el arma! ¡Rodin! 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 ¡Rascott! ¿Sigues ahí? ¡Aún no he muerto, sargento! Si te refieres a eso Solo preguntaba No me gustaría volver a perderlo ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, ve! ¡Oh, chinga! ¡Mantene! Casi llegamos Solo tenemos que pasar por el almacén ¡Aquí abajo se puso muy feo, Phoenix! Hemos perdido muchos hombres Y todavía hay dos Raven que no pueden despegar Bien Nosotros nos encargaremos Cuidado con nuestro flanco ¡Rodin! ¡Rodin! ¡Granada fuera! ¡Ape! ¡Lostade! ¡Es todo lo que quieres! ¡Vamos! ¡Saquen ese helicóptero de aquí! El operador del elevador está muerto. Tú ocúpate de hacer volar ese Raven. ¡Nosotros del elevador! ¡Cien cuatro gracias, Phoenix! Nos retrasamos, Zero-Uno. Hay que acabar con unos luminosos. ¡Mierda! ¡Ya no tengo munición! ¡Detengo! ¡De acuerdo! ¡A la sala de control! ¡Me dispara! ¡Uno fuera! ¡Queda otro! KR-03, ¿listo para el lanzamiento? ¡Estoy atrapado en la Bahía 3. No me vendría mal un poco de ayuda. ¡Resistan! ¡Estamos en camino! ¡Toma! ¡Hora de despegar! ¡Hora de despegar! ¡Seremos la nueva tripulación! ¡Genial! ¡Genial! ¡En cuanto encienda el motor, sube el elevador! ¡Generlo! ¡Oh, mierda! ¡¿Qué diablos es eso?! ¡Eso no es un daño! ¡Cuidado! ¡A la sala de poder! ¡Estamos en camino! ¡Eso no es un daño! ¡Generlo! ¡Eso no es un daño! ¡Está bien! ¡Generlo! ¡Eso no es un daño! ¡Eso no es un daño! ¡Eso no es un daño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un milagro que estemos vivos! Muy bien, partidamos. ¡Marcus! ¡Ese sí es un hijo de puta grande y feo! Cole, ¿ves esa mierda? Tenemos una vista fantástica, estamos cruzando el puente encima del barco. ¿Crees que podrías matarla desde tu posición? ¿O de forma científica? Tenemos que sacarle el cerebro por el culo. ¡Bien! ¡Haz que Berth piense en algo! ¡Vamos! ¡Veamos cómo volvemos a esa cubierta de vuelo! Primer contacto con Cole. ¡Que todos los botes salvavidas partan! ¡Repito! ¡Todos los botes salvavidas partan! Creo que podremos pasar por aquí. Uno más. Los del otro lado no hay ni más. Lo bueno de esta campaña es que aquí si podías jugar con cuatro. Bueno, yo mismo en la primera parte no se puede jugar, pero... Jugando dos en línea con otras dos personas... Ah, es muy chido. Creo que me encantaba de haber dicho... ¡Tengan cuidado! ¡Miren! ¡Está atravesando la cubierta! ¡Miren! ¡Está atravesando la cubierta! ¡Vamos! ¡Me dejó saltar! ¡A la madre! ¡Mierda! ¡Más polipot! ¡No me deja pasar! ¡No me deja pasar! ¡Vamos! ¡E Blood! ¡Necesita que me acusen! ¡Suscríbete a eso! ¡No recuerda darotted de acuerdo! ¡No me da miedo hacer. ¡No prohibición! ¡ me da miedo! ¿Tienes un pulpo? Ya está Ah, era por aquí Está bien, subamos antes de que esa cosa vuelva Marcus, mientras te tomabas un descanso El genio rubio tuvo una idea ¿Puedes llevarlo a la parte delantera Para provocarle un dolor de cabeza? Los animales me adoran Espera, Cole Es como que el Marcus le insultó un poquito lo cómico O sea, empezó a ser un poco más desmadroso Agarra un poco de agua y todo Usemos los dos silverbacks de mantenimiento ¡Marcus, corre! ¡Esta cosa nos va a tratar! ¡Ay! Corre, 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 corre ¡Bien! Los dos silverbacks están en la bahía ¡Vamos a abrir la puerta! Vean estas bellezas, cabrón Bueno, pero esto no... No... Una chimería, por favor Oh... Hermoso esto Pulsa A para despegar mi cobertura y acceder a lo que se ve para dar un buen potente pelotón Camine y corre a punto y dispare a la manera habitual No hay de comer Creo que aquí hay un, un, este... Un, un letrero Ah, aquí está Tengo algo Mano del silverback Cuando te hayas puesto el traje dedica un momento a ajustarte al movimiento hidráulico Es algo distinto a lo que cabría esperar Los estabilizadores articulares mantendrán la puntería firme Lo único que debes hacer es poner al enemigo en el punto de mira y dejar que la ametralladora triple haga el resto Apunta y dispara y arruina el día a una larva ¡Dios! ¡Sí! Utiliza los sistemas de cobertura desplegable del silverback Puedes poner la diferencia entre la vida y la muerte para tus compañeros de pelotón Una vez activados el artilugio adopta una postura más baja y eleva los escudos poseídos para proteger a tu equipo Mientras te ocupas de todo Con cohetes ¡Dios! ¡Me encantan los cohetes! Los escudos antipactos del silverback han sido reforzados para soportar más disparos Puede aguantar mucho daño pero al igual que el modelo civil si las alarmas empiezan a sonar es momento de huir Vigila tu espalda y diviértete ¡Cabo a Katrin Farrell! ¡Oh, sí! ¡Nos vamos a divertirnos, carajo! ¡No, sí! ¡El detenedor está en medio! ¡Vámonos! ¿Está culo? ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Oh, por Dios! ¡Uh! ¡Está muerto! ¡Alejenlo rápido del barco! ¡Vámonos! ¡Tiene lo de plomo! ¡Alejen los ojos! ¡No, por eso recale todo! ¡Infáyinlo, te de que se muevan! Tenemos que tomar y others 거는 acelerar la stealing del car Spalys y fuerte de manera adictuada ¡Aquí! ¡Qué asures! Madre Madre ¿Dónde se metió? En el que se haya rendido Probablemente estará recuperándose ¿Cuántos enemigos falta este cabrón? ¡Sigan disparando! ¡Mierda! ¡Estamos acurralados! ¡Es más listo de lo que parece! ¡Hay que llevarlo abajo en el puente! ¡Sigan disparando! ¡Mierda! ¡Sigan disparando! ¡Carga! 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 ¡A la boca! ¡Fuego! ¡La boca! ¡La boca! ¡La boca! ¡La boca! ¡La boca! ¡Ya! Ya está La segunda vez ¡Cuidado escupe! ¡Ha! ¡La boca! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Acubierto! ¡Vamos! ¡O acabarán con el culo lleno de salsas de luminosos! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Bomba lanzada! ¡Acubierto, Delta! ¡Esto está, Tinker! ¡¿Qué mierda hace?! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ey! ¡Creí que disfrutarías de la ironía de la violencia larga contra el luminoso! ¡Sí! ¡Me cago de la risa! ¡Vas a volar todo el barco, genio! ¡Alejate! ¡Salta! ¡A tope de salsa de luminosos!